¡Hey! ¿Cómo están, amiguitos? Aquí Eric28 comentando. Estamos con el bebito Healigan, con mi compañero. Y este hombre, en realidad, él y yo nos llevamos bien, aunque no lo creas. Tengo 20 de vida, lo cual está cabrón para matar a este hombre, porque te digo yo que con 20 de un mucho que podamos. Pero, lo vamos a intentar, aunque sea. ¿Cómo estás, compas? Sé que tenemos que disparar en la cabeza de algún modo. Ahora llego demasiado arriba y no sé muy bien cómo. Ojalá, en teoría, sé que caigo aquí, en el agua, no debería hacer daño, ¿verdad? Pues genial. En el agua no hacemos daño. Ahora, este hombre tiene algunas cosas que cuando te toca, te... ¿Cómo se me ha hecho? A la disión, ya está. Aparte de matarte, hacía otra cosa. Creo que tenemos que atacar eso, eh. Creo que tenemos que atacar sus cristales de poder o algo así. A ver, me voy a decir un poquito. Más que nada, porque no, este... No he dicho lo que quería. A ver, tenemos que destruir sus cristales de poder. Eso creo que no tengo claro. Después de eso no sé muy bien qué sigue. Pero una vez destruido sus cristales de poder... Deberíamos hacer que ya... Uno, uno menos. ¡Mierda! Es verdad, no puedo caer encima de esa. A ver si le doy aquí a uno. Blocks, dale. Dale su onda normal. Dale retrasito. ¡Malicio! No la vas a dar, ¿no? No. A ver, tengo solamente seis. Debería suicidarme. No se da por qué. Yo qué sé. Esto no lo puedo desperdiciar, evidentemente. Son solamente nueve bombas que tengo para... Que en serio me he muerto, porque el agua es... En teoría no te mueres, ¿no? Igual no cae en el agua. A ver, vamos aquí. Agua. Esa. Ahí debería ser... Ah, pues tengo... Tengo dos. Y también tengo una bazooka. Como esto debería poder destruirlo. ¡Genial! Ahora sí. Ahora solamente es esquivar el cabronazo esto. Y con la bazooka darle a esto. No sé por qué no se me corrió antes, ¿eh? Y... ¡Malicio! No, no. Eso me teletransporta. Eso me teletransporta. Eso me... Eso me teletrans... Malicio. Me va a matar a este hombre. No tengo balas. Genial. Me parece correcto. ¡Mueran! Me parece... Me parece óptimo. Y los he matado a todos. No me lo creo. A ver. Ahora el chiste es... El chiste es salir de aquí. Vete tú a saber cómo salir de aquí. Porque yo no lo sé. Posso... Evidentemente tengo que levantarme. Tengo que ir hasta allá arriba. Pero claro. Con esta jodía gravedad. ¡Eh! ¡Vida! Genial. Vida y armas. Eso es en parte lo bueno de que te mande a otra dimensión. A lo mejor dicho que... 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 Que te transporte por aquí. Esta cabrón porque te curas. Pero te digo yo que tampoco es la gran cosa. ¿Sabes? Sigo teniendo 20. Ah, pues no. Ahora tengo 50 de vía. Ahora sí que me está gustando esto de que me transporte. Heligan. Te doy permiso de transportarme de nuevo en... Cuando quieras. Menos cuando estoy a punto de matarte. Ahí sí no me toques a mover. A ver. ¿Cómo se supone que subo? Por aquí todavía puedo subir. Blocks. No te voy a sacar. Que no quiero aportar tiempo. Pero aquí debería haber otra parte. Ahí. Ahí tengo que subirme. Ahí. Dime que llegas. Blocks. Desde aquí. Llegas aquí. Sé que hay diferentes lugares a los cuales te... Te transporta. Y nunca es el mismo. Bueno, no siempre es el mismo. Mejor dicho. Falta solamente este. Que creía haberlo roto cuando me fui. Pero ahora sí. Se ha ido estos cristales. Yo debería atacarle a él. Pero... No me vas a... Teletransportar ahora. Hay un punto en el que él ataca. En el cual su cabeza se abre. Justo en ese punto. Que creo que va a pasar ahora. Justo en ese punto tengo que estar yo preparado. Para meter una bozuca de estas. Malición. Para meter una bozuca de estas. Con lo cual no voy a... Yo qué sé. No voy a gastarlos en vano. Sin embargo, no sé cómo se hacía. Malición me va a matar, eh. Sin embargo, no sé cómo hacía para darle... Para eso. Para que abra la cabeza. No sé si haciéndole un poco de daño. A lo mejor y cae. Está quebrado la cabeza ahora, ¿no? Está quebrado la cabeza ahora. Está quebrado la cabeza ahora, creo. Abrir la cabeza, cabronazo. No, no, no. Justo ahí era. Cuando va a sacar el teletransporte. Que no me de eso, vlogs. Justo ahí era, maldición. Ahora me quedo así. Lo bueno es que tengo bombas aquí. La puta vez es eso. Que ahora tengo que esperar de nuevo. A que se le ocurra abrir la cabeza al cabronazo este. Y yo no la pinte hace de no querer, eh. Déjame, déjame, déjame. No, ahí me voy a llevar, ya está. ¿Hasta dónde me voy a llevar ahora? Nunca sabréis. Nunca sabréis la verdad. Nunca sabréis la verdad. Muere, 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 muere. Malición, peor no mataron. Malición, no tengo... Vale. En teoría... Ya está, está muerto. En teoría con las bombas deberían morir, si se puede decir. Entonces, mira, tengo que ir a... De hecho, no sé si Kiri o no sabe, pero es que me cubren, ¿no, cabronazo? La puta vez es eso. Pero... Ahora tengo que subir por estas bolas. Y ahorita tengo que saber lo que me voy a demorar en coger... Ah, pues este de aquí me lleva para arriba. Creí que me tenía que ir de bola en bola. Eso era un poco mal. A ver. De bola en bola nunca te vayas, porque eso es un poco de pollos. Vamos por aquí. Ya está, he vuelto. Por fin. Atacarme en la cara. Está aquí, ¿no? Malición. Solamente había uno. No me fío. Te apuesta que va a haber más incluso. Estás ahí, estás ahí. Teletransporte. Teletransporte. Malición. Va a haber... Hay otro ahí, te lo dije. Había... Hay dos más. Malición. Me van a matar, ¿eh? Ahora no tengo una mierda de vida. A ver, esto es lo tedioso de pelear contra Healigan. Sí, en realidad el bebito de los fuegos no hace una mierda. Lo que puede hacer es que te transporta a lugares que no quieres. Es muy tedioso, para ser sincero. Y mira, ahora sí que ha abierto tu cráneo. No, es que no soy Healigan. ¡Muere, muere, muere, muere! Malición, ni siquiera le doy. En teoría le debería estar bajando vida ahí. Y lo ha cerrado. Porque le bajó y le duele. Le va a tener bendito. No vale decirle a tu mami, porque si no se va a molestar conmigo. Y no es en plan... A ver si le doy a alguno. Tengo aquí... Preferiblemente creo que es usar bazooka. Porque dudo mucho que le haya dado hace un rato alguna de las bombas. Ahora que lo pienso. La puta es esta, que ahora está abajo. Y me va a querer teletransportar de nuevo. Vamos para arriba, rápido, para corrernos de eso. Abre la cabeza ahí. Abre la cabeza ahí. Malición, me va a teletransportar. ¿Qué es eso? No me lo creo que me ha traído este cabrón. No me lo creo que me ha traído este cabrón. ¿Cuántos de esos hay? En teoría nunca lo maté a ese, ¿no? No sé si recuerdan a ese boss de ahí. En teoría nunca lo maté, es verdad. Así que no... Yo qué sé. De hecho, no sé cómo se matará ese boss. Creo que es incluso más fuerte que Healigan. Oh, no lo creo. ¡Ahí! No le estoy dando en la cabeza ahí. No sé por qué. Le he dado en la cabeza ahí, ¿o no? Malición. Es una putada. No quiero estar más aquí. No quiero estar más aquí, Healigan. Flox, déjate matar. Que quiero jugar el Highlight 2. El Highlight 2 está más cabrón. Que tú lo sabes, ¿no? No sé si lo sepas. Cabrón. Y sube, ¿no? Cabronazo. No sé cuánto tiempo llevo grabando ahí. Pero me quedo solamente en la bomba. Después tendré que, supongo... Que dispararle. Mira, no le daba la bomba. En serio. Tendré que dispararle con todo lo que tenga. Y siquiera sé si esto le hace daño. Creo que solamente le hacían daño en las explosiones o algo así. Así que estoy un poco jodido. Healigan de los huevos. Flox, suena mal de suena de transportación. Yo te quiero, Julio. ¿Tenía que matarle o tenía que subirme en su cabeza? ¿Por qué estoy volando? De repente eso es un portal. Y estoy ignorando totalmente el hecho de que... A lo mejor ahorita tengo que subirme en él. ¿Me voy a subir en Healigan? A ver. Seguramente voy a morir. Estoy aquí. No hace nada. No me lo creo. Nunca había estado aquí, creo, ¿eh? Hola, Healigan. ¿Te estoy haciendo daño o no? Lo malo es que tampoco es que sale una vida ahí. No sé si estoy gastando mis balas. De propósito. Podría matarlo así en este caso, ¿no? ¡Ah! ¡Hasta que le hago daño ahí! ¡Ah, amigo! No me lo creo. Como lo mate con la barra. Con la vara. Como lo mate con la vara. Como lo mate con la vara. Me da... Me da... Me da... Me da... Me da un puto like todos. Creo... Nunca he visto Araya matándolo a Kilion con la barra. Con la barra de... De esta mierda. Seguramente me voy a morar un huevo porque... Yo qué sé. La barra... Digo, este hombre debe tener un huevazo de vida. Pero de que hasta que le duele, hasta que le duele. Así que... Vamos a esperar a ver qué pasa. Y si... Y como lo mate, te lo digo ya. Voy a ser el puto... El puto amo de Hala y nadie lo va a negar. Llevo aquí no sé cuánto tiempo. Que creo que ya lo mate, en realidad. Porque están haciendo cosas arriba y ese creo que sería cuando lo mataba. Voy a salirme de aquí a ver qué pasa. Ahora, a la putada... ¿Cómo salirme de aquí? Ahí está, mira, mira. ¡Ah, que ya lo he matado! No me lo creo. Llevo a todo con un palo. Hace media hora estaba muerto el cabronazo. Lo estaba dando yo ahí en plan rematándolo. Pobre hombre. Mira, mira el cabrón. Esta que bota y rayitos. Piense que me asusta. Hace tiempo que no he venido por aquí, la verdad. Me gusta mucho. Ahora me lleva a G-Man, si no me equivoco. G-Man, eres tú. Tienen que dar puto like, yo. Tienen que dar tu puto like, yo. No, porque lo he matado con el ajo de vida barra. ¡Oh! Dale, es que te la como. No es verdad. Gordon Freeman en carne y hueso. En carne y hueso. Bueno, en carne y traje de protección. Me he tomado la libertad de librarle de sus armas. Me he tomado la libertad de librarle de sus armas. En cualquier caso, la mayoría era propiedad del gobierno. Con respecto al traje, creí. Gracias a usted, Xen. El mundo fronterizo está ahora bajo nuestro control. ¿Qué dices? Menudo trabajo ha realizado. Me ha dejado impresionado. Este cabrón tiene poder total. Por eso estoy aquí, señor Freeman. He recomendado sus servicios a mis jefes y me han autorizado a ofrecerle un puesto de trabajo. ¿Están de acuerdo conmigo en que tiene usted un potencial ilimitado? Aquí hay dos opciones, en realidad. Cuando nos lleve a la vagoneta, no se explicará. Ha demostrado ser un hombre resuelto. Por lo que supongo, no tendrá problemas para tomar una decisión. Si está interesado, entre en el portal y lo interpretaré como un sí. En otro caso, bueno, puedo ofrecerle una batalla en la que no tendrá oportunidad de ganar. Todo un desencanto después de lo que ha logrado. Esto es verdad. Aquí se abre un portal y aquí en realidad sí que puedes decidir o meterte o no. Voy a guardarlo aquí porque cuando pasa un tiempo, este hombre de verdad te mata. Vamos a ver... Es hora de tomar una decisión. Sí, sí, lo he tomado. ¿Qué crees? Que me he metido ahí, cabronazo. Yo primero quiero comértela. No es verdad. Uy, que se me meten. Eh, no. Quiero que me mates. No sé si hace algo especial para matar. Uy, cuidado. Parece que no vamos a trabajar juntos. Sin rencore, señor Prima. Oh. Lol. No me lo creo. Nunca había visto esta parte de esto, eh. Cuidado. Nunca había visto esta parte. Siempre me metía yo en todas las partes. En todas las partes que... Que me lo pasaban. Lol. Así acaba. Es un final alternativo. Creí que te mataban y que te daban a elegir de nuevo. Pero así acaba. Es un final alternativo. Hemos muerto. No mames. Vaya, 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 vaya. Es la primera vez que dedico a esa final. Me siento ahorita mismo, no sé, feliz. Pero bueno. Voy como, como apago la canción de esta mierda. Quiero apagar esto. ¿Cómo lo apago? ¡Marichón! Bueno, al final cerré el juego. Y no me dio tiempo a comentarles que las expansiones Blue Shift y el otro... El Opposive Force, creo que se llama. Las subiré, pero al segundo canal. Eh, igual que Half-Life 2 y lo terminó subiendo también. Los empezaré a subir al segundo canal a partir de la próxima semana o algo así. Más que nada, porque ahí ya no me limitan que un capítulo sea menos de 15 minutos, con lo cual podría rayar un poco más en la cabeza y subir videos un poco más largos. Así que eso, espero que les haya gustado mucho la serie. Al final ha salido más épico de lo que esperábamos, porque lo matamos con solamente la barra del pinche bebito. Así que eso, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en mi segundo canal. Like, favoritos, comenta y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!